Titania, la señora de Oberon. Digo, la Dita. Bueno, como sea. Warframe, teóricamente, de soporte, pero con una capacidad de daño muy alta. Es para dar ese soporte, entre comillas, coesteada, solo se tiene que estar. Digamos, el soporte que ofrece es así, no se modifica a través de los cambios de fuerza, de poder, rango, ni nada. Porque usualmente lo que ofrece como soporte está basado en la jaura que ofrece el 2, que esas jauras no mejoran con la fuerza de poder ni nada, ni con ningún tipo de cosas. Y en el área de vulnerabilidad de efectos de estado de su primera habilidad, que únicamente se agranda con el alcance de poder y aumenta el tiempo que está activa por la duración. Titania se adquiere realizando la misión de la arboleda plateada, que se consigue hablando con la líder de Nuevo Loca, en cualquier repetidor. Eso sí, deben tener el second trim terminado. Y su pasiva le permite saltar un 25% más lejos con cada bolecha, y deja en el punto de salto un área en que si los aliados usan el vuelo, también podrá beneficiarse del mismo uso. Con encantamiento, Titania dispersa en un área alrededor de donde está apuntando con un polvo encantado que desarma y hace flotar a los enemigos en el aire, mientras que otorga invulnerabilidad a los estados, a los aliados que estén en la nube cuando ella la dispersa. La invulnerabilidad de efectos se detecta cuando uno está dentro del área de lanzamiento de la habilidad, y despide unas mariposas del color de energía de cada uno. El efecto perdura aunque salgas del área. Los enemigos desarmados, al volver al suelo, buscarán sus armas para seguir atacando. Si son infestados no es necesario que lo hagan y volverán más rápidamente al combate. La utilización de la habilidad tiene un segundo error de tiempo de casteo, lo que hace buena idea usar talento natural para reducir la animación e interrumpe todas las acciones. Mientras está en su forma de hada, se podrá seguir moviendo por lo menos. El alcance de poder modifica el área de la habilidad y la duración cuánto tiempo estará activa. Tributo. Con esta habilidad golpea a un enemigo, le disminuye el daño temporalmente, y extrae el alma del enemigo que si Kitania lo recoge, le otorgará diversas auras que le beneficiarán o debuffearán a los enemigos. Todas estas auras son fijas, no son mejorables de ninguna manera, así que si uno quiere sacar provecho de esta habilidad, al menos de las auras, no necesitará nada en especial. Cada tipo de enemigo que le quite el alma le otorgará diferentes áreas, todas acumulables hasta 5 veces, renovando el tiempo y potenciándola. Si uno recoge el tributo de un enemigo liviano de rango, le otorga el aura polvo, que disminuirá la precisión de los enemigos en un área de 30 metros hasta un 50%. Si el tributo es un enemigo mirí, en cambio, el aura que recibirá es espinas, devolverá hasta el 25% del daño recibido de su atacante en un rango de 40 metros. Los aliados en el área también recibirán el buff. Cuando sea una unidad pesada, onda bombardero, artilleros, antiguo, etc., el aura que ganará a Titania será una que ralentizará a su alrededor, hasta 10 metros, siendo el máximo acumulable de 25%. Por último, si la unidad a la que saca el tributo es una unidad invocada por los enemigos, los ieca, los alietos y todo eso, recibirá luna llena, un buff que potenciará el daño causado por los compañeros de los tenos hasta un 75% en un área de 30 metros. Todas las auras son acumulables a la vez, o sea, se pueden tener las cuatro áreas juntas, y ninguna se puede generar de ninguna otra manera más que acumulando varias veces el mismo tipo de enemigo. En el máximo siempre serán cinco enemigos del mismo tipo. Cada enemigo puede ofrecer solo una vez el alma, hasta las máquinas tienen alma acá, pero bueno, pueden ofrecerla una sola vez. Esta habilidad solo se ve modificada por las fuerzas de poder, solamente el daño que genera el golpe del impacto del alma, el alcance de poder que aumenta solo el rango en el que se puede lanzar la habilidad de un enemigo, y la duración, aumentando la duración del debuff de daño del enemigo, que no aumenta ni cuánto tiempo está el alma flotando, ni la duración del bravo. Linterna causa que Titania envíe sus mariposas a atacar a un enemigo, haciéndolo invulnerable e impidiéndole cualquier acción mientras flotan la deriva. Los enemigos cercanos al afectado se verán atraídos hacia él. Los enemigos que estén a dos metros y medio del afectado recibirán daño por segundo por la duración de la habilidad, y al finalizar la misma o reactivarla, el enemigo explotará, dañando a todos los que tengan a su alrededor. Tiene un buen tiempo de invocación, esta habilidad, así que es buena idea que si uno se quiere centrar en ella, se tiene que llevar talento natural. Este poder se ve beneficiado por la fuerza, aumentando ambos daños, el por segundo y el de explosión, el alcance modificando el rango a los que enemigos son atraídos, el rango al que son atraídos, y el tamaño de las áreas de daño por segundo y explosión, y la duración de poder. A las afiladas, encoge a Titania y le otorga una habilidad similar a las antiguas archialas, invocando hasta seis mariposas que dañarán a los enemigos a su alrededor, y atraerán al fuego enemigo. Y solo pudiendo utilizar una melee y un par de primarias duales, la de Wata y la de X-Pixia, respectivamente. Estas armas se ven beneficiadas de los mods generales que lleven tanto las melee como la primaria, de la misma manera que X-K, Wu y Valkyr, solo los generales. Además cabe aclarar que la melee tiene su mayoría de daño perforante, mientras que sus primarias son mayormente cortas. Las primarias, también debo aclarar que solo se ven beneficiados los mods de rifle y escopeta. Mi recomendación, si se centraran en esta habilidad, luego de testear a grandes rasgos, sería utilizar la Sidon, y la Tigris Prime, o un rifle, que le otorgue una buena cadencia y que pueda ya usar la configuración que dejaré en la parte de wheels de Titania. Porque me costó bastante, yo me confié y pensé que iba a ser la Tigris Prime la que iba a ser la ideal para ella, pero funciona mejor ponerle un poco más de cadencia y punch-through, digamos, para atravesar enemigos, que no tanto el daño puro. Después aplicaré en la parte de wheels, si alguien le crea, el que no, el link. Mientras está en este modo, en el modo de las afiliadas, todas sus habilidades pueden ser lanzadas de movimiento y reciben un 50% de evasión, no modificable. Lo único negativo es que no puede interactuar con nada en este modo, así que cualquier cosa deberá agrandarse para poder realizar acciones como interactuar con un gonzola o aliados caídos. Y la otra anotación sería que los compañeros que tengan quedarán, o sea, los compañeros que tengan Titania quedarán en su lugar y estarán inalcanzables, pero quedarán ahí. Los preceptos, por ejemplo, Carrier seguirá absorbiendo en el lugar, pero no lo seguirá atar. Esta habilidad ve modificada su comportamiento en base, además de lo antes dicho, a la fuerza de poder, aumentando el daño básico de sus armas y la mariposa, y la duración de poder, que modificará el consumo de energía, ya que esta habilidad es de canalización. Y bueno, hasta acá llega la parte de descripción de habilidades. Cualquier duda consulta en los comentarios, más como con el run Warframe. Acuérdense que ninguna información es fija, permanente, inmovible. Puedo haber cometido errores, porque aunque esperé bastante tiempo para poder hacer bien el video bien completo, capaz que va a ser algo por alto, algo por el kilo. Así que cualquier ajuste, cualquier cosa que quieran que aclare, lo pongo en la descripción, si me lo dice en los comentarios, no hay drama. Y lo que sepa contestar, lo contestaré. Y bueno, poco más. Revisen el video de Will, si están interesados, y hasta luego.